Hoy estamos recibiendo a los chicos de la Escuela Mercedes Niño Jesús de sexto grado y les estamos mostrando parte del trabajo que se saca en el laboratorio en el marco de un proyecto que es de promocionar las energías renovables en las escuelas. ¿Qué cuestiones se muestran, qué conceptos buscan reflejar para los chicos? Justamente mostrar la importancia de la energía solar, los diferentes usos, los diferentes campos de estudio y en lo posible tratar de que los chicos puedan hacer alguna relación entre los que vienen trabajando en el aula con las docentes y lo que implica o cómo podrían verter esos conocimientos acá en las tareas que desarrollamos. ¿Cuál es la recepción de los chicos, las respuestas, preguntas? Bueno, yo tuve un grupo, yo les presenté la parte de secado de alimentos y sí, sí, siento que les gusta la parte, por ahí la parte de alimentos es más fácil de ver o de que a ellos se les generen algunas cuestiones, con qué tiene que ver el secado de los alimentos, para qué, cuál es el objetivo y bueno, y surgen algunas preguntas disparadoras para que ellos también puedan ir relacionando lo que han hablado antes en clase. ¿Este tipo de actividades se hacen con chicos de distintos niveles educativos? Sí, sí, también vienen chicos del nivel medio. Ah, y de preescolar también han venido. Gracias. 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 Gracias.